Te entregaron un poquito tarde, Anabel, pero sin duda que pudiste resolver para poner a Dominicana a competir. No, lo importante era, aparte a medias de oro, poder clasificar para los Juegos Olímpicos, que es el principal objetivo que tenemos, y bueno, gracias a Dios que nos permitió tener la medias de oro. Cuéntame un poquito de la presión que tenían todos, cada uno en su turno, pero al ver que quizás comenzaron un poquito retrasados. No, o sea, estamos siempre confiados y confiados en nuestro trabajo siempre. Temprano en tu prueba, una salida falsa, cuéntame un poquito de eso. Nada, son cosas que pasan, eso es parte del deporte, ya te puedo decir, un poco decepcionada, pero... ¿La noche termina bonita? Exactamente. Este oro lo que representa ya tú teniendo medallas precisamente en el Juegos Olímpicos, ahora una de oro en Panamericano. Me siento súper contenta, porque ya con esta medalla compré todo lo que es el ciclo, tengo ya medalla olímpica, centroamericana y ahora también Panamericana. ¿La hija mayor de Sobeida? Exactamente. El mensaje de República Dominicana, después de ese oro. El mensaje de República Dominicana, después de ese oro. Que nos sigan apoyando y nada, para darte. Gracias.